Música Oye yo que a Leticia Mabel, cruelmente hoy asesina Oye yo que a Leticia Mabel, cruelmente hoy asesina Oye yo que a Leticia Mabel, cruelmente hoy asesina Oye yo que a Leticia Mabel, cruelmente hoy asesina Oye yo que a Leticia Mabel, cruelmente hoy asesina Oye yo que a Leticia Mabel, cruelmente hoy asesina Que salió el problema de Cuba, que salió el problema de Cuba 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 Que salió el problema de Cuba